El coordinador de campaña de Enrique Alfaro salió a aclarar que la empresa donde el candidato es socio de Eduardo Rosales, expresidente del PAN Jalisco y el consejero electoral Víctor Hugo Bernal Hernández, denominada Ocean View, sí existe pero que no ha tenido utilidades. De hecho, esta empresa solo ha comprado un terreno en Los Cabos para un proyecto fallido de un parque temático tequilero, por lo que Clemente Castañeda descartó el tráfico de influencias que denunció el diputado Raúl Vargas la mañana de este miércoles. No está por demás fijar el posicionamiento porque evidentemente hay quien quiere sacar la red electoral, algo que no tiene absolutamente nada que esconder, que es completamente transparente. ¡Gracias!